Matazo de línea bien conectada va Ortiz, lo sobra completamente, tremenda línea que va de aire a la pared Viene para la goma, Rowdy Revy y hasta la segunda, Cheslor Goodwin Uno de los experimentados en grandes ligas del equipo nicaragüense Ha soltado esta línea trepidante que pone arriba al equipo nicaragüense